Me dicen el 24, entre la gente importante, mis amigos y parientes, también me llaman Tecate Yo soy nacido en la sierra, en el pueblo de la S y en el negocio en donde ando, se anda rifando la muerte Que vengan ya los corteños, a cantarme mis corridos, traigan perico y cerveza, también botellas de vino Y aquí no nos acabamos mi compa gordo, pero con banda, M.S. viejón Siempre he sido responsable, por eso tengo un lugar Y cuando se me ha ofrecido, me le he sabido jugar Traigo plebada a mi mando, pero también tengo que ser A quien yo respeto mucho, porque es un hombre valiente Los números son tan fuertes, por todos es quien se vino Las cosas se ponen bien, porque somos muy unidos